Aló, Geno. ¿Qué fue? Tyron. Mira, no tienes nada ahí, pobre. Dios, hombre, yo estoy medio pegado. No. No vale, pa. No te quedas mal yo a ti. Dale. Yo cuadro al güey y yo veo que busco en el cuarto de los puros y te alivio con el güey. No me haya morido. A la... En la esquina, en la esquina de lo que tú sabes. En 3 y 15 estoy ahí, puntualito. ¿Quién? Chantalo un pelo porque es una redada allá arriba. Sí, ya. ¿Tiene la plata? Dale, sí, pero te cuadré. Fue una bombolita y después te doy el resto. Tengo 20 que fue lo que... Chantalo un pelo. ¿Cómo que 20, dale? ¿Tú crees que esto es un abasto para darte fiado? Yo te dije por teléfono. ¿Ven acá? Ven. Ya, 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 escucha bien, interpreta Corazones hechos de piedra Son las 12 en punto de lunes en la madrugada Carlos debe patrullar de noche toda esta semana Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla Los tres usan corazones de piedra Se viste y lleva en su patrulla policiaca Y pone a su placa y matracará todo el que pasa Ya, una hora pasa y consigue junto a una pata Que seguramente gastará con putas en la tasca Se hacen las 3 y 4, Carlos se acelera el paso Pasa por una esquina y escucha muchachos gritando No estaban asaltando, él solo echó un corto vistazo Sin embargo, no hizo caso y siguió manejando Rupo al burger más caro al que se dirigía Mientras conducía, nota que un taxi de cerca no seguía Quizás son vainas mías de todo lo que él decía Llevo al sitio y pago la mejor prostituta que había Se fue con ella a cuatro, es una rubia de infarto Entre sus piernas pruebo el tacto y comienza el acto Pero menos de un minuto, escucho unos pasos que entran al cuarto Carlos Sinti un balazo y murió en sofá Corazones hechos de piedra Vivir una noche y morir en medio de ella Corazones hechos de piedra Según escena Son las 2 menos 15 de lunes en la madrugada Es la noche de la mujer de Carlos que antes que él se para Le hace algo de comer, deja su ropa planchada Media hora después, él se va y ella sigue en la cama Comienza el trama, los celos, la paranoia casi Siga despacio, esa patrulla le dijo al del taxi Una hora estuvieron mirándolo tranquilos Luego siguiéndolo hasta que llegaron a un prostíbulo Actos heridos o era su teléfono O era su hijo al que le dijo Ahora no puedo y le colgó Quizás nubló por la ira de saber lo que veía Así que entró y preguntó por Carlos el policía Apagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo Del cuarto donde con gozo le erincio a su esposo Entró y en menos de un minuto sintió el enojo Del bolso sacó un arma y disparó a Carlos entre sus ojos Corazones hechos de piedra Vivir una noche y terminarla entre rejas Corazones hechos de piedra Terce de escena Son las dos y treinta de lunes en la madrugada Ahora en que comienza la noche del hijo con su almohada Esconde la marihuana que fuma siempre Se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente Así que llama al que le vende y cuadra un creque A las tres y cuarto en la esquina ante verse para abastecerse El joven llega puntualmente y de repente siente un caño en su frente El jibaro de trapo le tiende, le dice dame una cartera El reloj no estrenda cuando ve que pasa una patrulla en medio de la contienda Eres el padre del joven que sigue de largo Mientras el jibaro le suelta disparos al pecho y a la pierna Toma el teléfono con su último aliento Llama a su madre con la esperanza que venga a socorrerlo Al atenderlo fue el último que escuchó la voz de la misma diciendo No puedo y luego colgó Corazones hechos de piedra La misma noche tres formas distintas verla Un joven agoniza mientras Su madre mata a su padre y queda entre rejas Vivimos en un mundo de piedra, es difícil Narrado por el cancerbero, DJ Guaque, GV Easy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!